La peluquería donde se atendió Teresa Romero, en la mañana de ayer fue sometido a un proceso de desinfección con peróxido de hidrógeno para eliminar cualquier rastro que pudiera quedar del virus. Es una mera medida de precaución. El ébola tiene una vida de 24 horas, por lo que ya no existe ningún rastro de la enfermedad. El proceso de limpieza se hace por prevención. La peluquería volverá a la normalidad mañana. Texto con filegal.com Imagen franmas.com